Ahora, yo le voy a pasar a mi hermano, compañero y amigo, Jesús Nova, que es su turno. Así que adelante, querido pastor. Gracias, Josefina. Un abrazo para ti y para todos nuestros compañeros y compañeras. Quiero tocar rápidamente dos temas en apenas unos tres, cuatro minutos. El primero tiene que ver con el Partido de la Liberación Dominicana, que se propone escoger el próximo año a quien sería su candidato o candidata a la presidencia para las elecciones del 2024. Esto estaría, por supuesto, que violando lo que serían las reglamentaciones de la Junta Central Electoral para la escogencia de quienes vayan a representar a los partidos para las próximas elecciones, en términos del tiempo. Claro, Melanio Paredes, de hecho uno de los profesores más ricos que tiene el país, ha dicho que los demás partidos tienen claro quiénes van a ser sus candidatos, que la Fuerza del Pueblo tiene a Leonel Fernández, que el PRM tiene al presidente Luis Abinader y lo acusa de estar haciendo campaña permanente para ser quien represente para las próximas elecciones al partido de gobierno. Me apena mucho, me apena mucho que un profesor quiera justificar algo que no está dentro de las reglamentaciones. De esa manera no se enseña, profesor, de esa manera se distorsiona la verdad y, por supuesto, que nos hace pensar, entonces, que la forma que usted ha tenido de enseñarnos es la correcta. Porque cuando se quieren violar lo que son los estamentos, las normativas para la escogencia de un candidato presidencial, y usted lo justifica diciendo que el PRM y la Fuerza del Pueblo tienen sus candidatos ya definidos cuando no es real, aunque eso sea lo que usted proyecte, usted sencillamente le está hablando mentiras a la sociedad, le está hablando mentiras al país. El Partido de la Liberación Dominicana debe esperar su tiempo, como todos los partidos, para la escogencia oficial de quién será la persona que les represente en las próximas elecciones presidenciales. Si lo hacen antes de tiempo, sencillamente están violando la ley. Y quien viola la ley, usted sabe que está actuando de forma incorrecta y que está mandando un mal mensaje, además, un partido que tuvo 20 años en el gobierno, a la población dominicana en sentido general. Muy brevemente, y esto lo voy a comentar mañana a profundidad, el nivel de violencia que se sigue ejerciendo sobre la mujer y la falta de denuncia sobre la violencia que se ejerce en los trabajos, en espacios públicos. Saber, señores, que alrededor de un 70% de las mujeres en República Dominicana, después de los 14 años, han sufrido niveles de violencia, es realmente preocupante. Y cuando hablamos que además más del 50% de las mujeres han sufrido violencia sexual, es mucho peor. Y esto es parte de un informe que acaba de sacar a la luz pública el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. De esto vamos a hablar a profundidad en el día de mañana, lo prometemos. Gracias por haber estado con nosotros en esta primera parte del gobierno de la mañana. Juan Reyes, Fauto Montes de Oca, Carlos Josefina Capellán, este servidor de ustedes Jesús Nova, Carlos Gutiérrez, Cundo Camarena, Josefina Ortiz. En breve, no se vaya para que pueda escuchar el comentario de don Álvaro Alvelo, nuestro querido don Álvaro, que viene en breve con su comentario en esta primera parte del segundo bloque del gobierno de la mañana. ¿Quieres preguntar algo? Sí, sí, y ese tema, ahí todo el mundo en la pelota está brincando en barahona de una droga que sabían fiscales, sabían oficiales. ¡Ay, llévatelo!